Para mostrarles el acceso. Listo. Ahí está, bueno. No, que tienen esta guía, que tiene algunos, justamente con ejemplos también de tweets, así que los pueden aplicar directamente sobre los tweets del TP. En este caso eran con los tweets del dólar, que se vio el año anterior. Y básicamente lo que tienen es una forma de hacer en R, de generar esta matriz de documentos y términos, como vimos recién en la práctica, en la teoría, perdón. Y distintas funciones que tiene este paquete de TM, text mining, para hacer estas operaciones en R. Y ahora las voy a mostrar con el ejemplo, pero bueno, pueden seguirlas desde acá. Y además para visualizarla en la nube de palabras, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pueden acceder ahí, que está bien fijado. A ver, cambio la pantalla. Aprovecho para, ya que estamos viendo esto, mostrarle el lugar del ejemplo que está ahí, un ejemplo que tiene que ver con el TP que estamos haciendo. Entonces, una pregunta habitual que surge del TP, o de las que surgieron en este último tiempo, era bueno, ver cómo extraer el país a partir del campo de localización, que es un campo abierto de texto, donde el usuario puede poner cualquier cosa, es un campo libre. Entonces, bueno, acá sería un poco aplicando las técnicas que vimos, cómo podemos trabajar, y para procesar un poco esos datos, limpiarlo y quedarnos con los países que se serían. Bueno, entonces acá, otra vez, levantar la librería de TM, que es la que recién mostré que está en la guía. Vamos a light, no sé por qué puse 2BSTM. Y después, stringr, que la habías comentado. Y esta la encontré porque ahora la voy a mostrar para qué la estoy usando. Creo que cambio, es stringr, ahora se llama stringin. Ah, sí. Es como una evolución, me parece. Bueno, eso es incierto que te dice. Hay muchas, muchas librerías que hacen cosas muy similares. Lo que pasa es que esta tenía una función que no tenía la otra, y la otra que no tenía la otra. Entonces, bueno, para hacer esto, tuve que levantar las dos. Bueno, esto es como habitualmente hacemos, para hacer la consulta sobre MongoLite, y acá le estoy pidiendo a usuarios que tenga el campo de localización. El campo de location in true, que no sé. Que ya me han comentado algunos, que tiene como 10.000 casos, pero bueno, son 10.000 casos de estos textos, que ahí se puede llegar a extraer el país, o no. No, por ahí dice cualquier cosa. Esto lo acabo de agregar, porque lo que me estaba pasando, o bueno, por ahí a algunos de ustedes también les pasa, es que hay caracteres especiales, sobre todo los caracteres estos de UTSP8, para identificar emojis y esas cosas. Entonces, cuando se visualizan en R, se explotaba mal el RStudio, entonces voy a tener que borrarlos, quizás estoy borrando algún otro carácter que no deba, pero de esa forma lo podemos visualizar. Leo, ese primer comando, que es muy raro, ¿borra cualquier carácter especial, o estás borrando alguno en particular ahí, y es oficial, num, blank? Eso es una expresión regular, y no, o sea, esto lo acabo de copiar, de un lugar donde vi, pero la idea sería borrar los caracteres que tienen esta codificación especial, como por ejemplo lo que estaba diciendo los emoji, que bueno, tiene un código, y tiene una forma particular. Claro, pero digamos, eso no se supone que uno lo tiene que saber, ni modificar, ni nada, o sea... No, 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 lo saqué de un lugar que alguien ya lo hizo, y armó eso. Pregunta de parcial. Es pregunta de parcial. No, no, pero... No sé si lo que yo llamo carácter especial es lo mismo que llama ese algoritmo, algoritmo, o eso, qué sé yo. Es como algo genérico eso. Es una regla, esa es una regla que dice que el techito ese que está delante dice todo lo que no sea alfanumérico, reemplazalo por un carácter en blanco. Una cosa así. Ah, ahí me encantó. Ahí la entendí un poco mejor. Sí, es medio compleja esta. No, pero a ver, sabiendo eso, ya es como que uno lo ves distinto, no sé. Claro. Bueno, gracias. Te hago una pregunta, Leo. En un momento mencionaste que de esa manera podías identificar los emojis. ¿Cómo identificas los emojis? ¿Tenés una forma? ¿Después te podemos preguntar? Sí, 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 después me pueden preguntar. La verdad que no lo sé, pero podemos buscar. Ok, ok. Yo lo que me estaba pasando es que antes de empezar la clase corrí esto que funciona, pero hay ciertos caracteres que le están molestando a R, entonces rompen la visualización. Está. O sea, los procesa bien, pero en realidad cuando se lo quiere visualizar, crashega la aplicación. Entonces, para evitar eso, busqué una solución rápida. Pero si quieren identificar los emojis, después podemos... Después lo vemos. Después lo vemos. Ok, gracias. Entonces, esto es simplemente un fix que agregue... No es tanto el procesamiento que vamos a hacer. Bueno, acá voy a guardar la variable original porque ahora vamos a hacer la limpieza para que vean la variable original. Es esta. Tenemos el data frame, que esta es la parte donde rompía. User ID, la location que puso el usuario. Acá está limpio, así que me parece que entre los caracteres que se borraron también están las comas. Y sí, porque no tenías puntuación. Sí, no estaba la puntuación. Bueno, entonces, entonces tienes la limpieza hecha y el string original que simplemente la copia. Bueno, pero eso es lo que está poniendo el usuario. Pone cualquier cosa acá. Había uno... Esto, vivo en un cuento de gatos, dice. Claramente de ahí no se va a poder sacar el país. Bueno, entonces, este ejemplo que les voy a mostrar, esta función, es para borrar los acentos. Esta de acá. Esta viene de esta librería, string i, y básicamente hace una traducción de la codificación latín a formato ASCII. Entonces en esa transformación cambia los acentos. Después, se pasa todo a minúscula. Se quita la puntuación, aunque ya lo habíamos hecho en este comando que había hecho con fix, así que de todas formas, acá tenemos la función de remove puntuation. esa viene del paquete tm. También sacamos los números porque no nos interesa para los países. Acá, como fuimos borrando cosas, nos van a quedar, y lo estamos reemplazando por espacio, nos van a quedar como espacios extras entre palabras, entonces borramos los espacios que están extras en el medio de las palabras para que nos queden un único espacio para separar las palabras. y con esta función se eliminan los espacios del principio y el final de la cadena. Entonces, acá tenemos el data frame, lo que era así original, esto es los mochi, Sinaloa, como queda ya más limpio, como más estandarizado todos los distintos strings. Acá está lo que decía, los acentos, y también las señas, España se pasa a España, por ejemplo. A ver, otra cosa más. Bueno, básicamente es eso. No hay más ejemplos porque había borrado ya los caracteres raros, entonces, raros me refiero a los que no son tanto números, bueno, los números se borran. Esa es que es Z y nada más que eso. Sí, es eso. Exactamente. Existe la posibilidad de eliminar stop words, que se utiliza este comando, remove words, y se le pasa la columna que queremos de texto, y después las palabras que queremos eliminar. Acá estamos especificando de borrar las palabras stop words en español, que bueno, suelen ser los artículos, preposiciones, y aquellas palabras de mucha frecuencia, que no aportan mucho al contenido, sino más a la sintaxis. Perdón, Leo. Sí. Una consulta. ¿En la librería ya viene el listado todas las palabras para el idioma español en este caso? Sí, claro. Acá, por ejemplo, acá lo voy a correr acá abajo, pueden ver. O sea, cuando borremos esto, stop words en Spanish, y ahí te aparece D, A, Q, L, E, I, A, para, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede poner el listado de palabras que quiera agregar además. Eso depende de lo que quieras hacer, cuál usar, ¿no? O sea, si usarlo completo o no. Depende de lo que quieras hacer. En este caso particular solo les estoy mostrando que existe esa función, pero no la voy a usar. Acá está la columna sin stop words, pero no es la limpia, sino la sin stop words. Porque, en este caso particular, que es para nombres de países, en el nombre posiblemente esté el stop words y no está dando información. Santiago de Chile, por ejemplo. Si no, va a quedar Santiago Chile, queda Sí, o La Plata. O La Plata. Bueno, en el caso de este de nombres, no, pero si lo utilizasen en el campo, ahí va a ser mucho más de utilidad. En el que es el texto del tweet, que hay mucha más información y quizás quedarse con las palabras más relevantes, ya los stop words le van a meter ruido. Y acá, acá en realidad no aparecen ni siquiera muchos stop words. Ahora lo vamos a ver. Solo aparecen los que suelen aparecer en los nombres. Bueno, entonces, ¿qué contiene el campo location? Es la pregunta. Entonces, lo que podemos ver es la frecuencia de las palabras. ¿Cuáles son las palabras que habitualmente aparecen en este campo? Entonces, usamos este formato, que era el que presentamos recién en clase, que es este de Back of Words. Entonces, el primer paso va a ser generar el corpus. El corpus tiene este formato, es un tipo de datos, es una lista especial, que se van a representar cada uno de los textos del campo location, o sea, la columna de esta location, como si fuese un documento. Entonces, tiene 10.863 documentos, entonces, acá vemos el primer documento que dice Los Montes y Sinaloa, y tiene un montón de campos adicionales, que son más que nada Meta Description, que no la estamos usando, pero uno podría agregar información a esta. Acá podemos ver el primer documento que es lo que vimos habitualmente. Este es el segundo, dice México.df, y así se van agilando todos los documentos. Pero hay que pasarlo primero a este formato. Y después, generar esta matriz, que es la matriz, esta particularmente, cada fila se va a tener un término diferente que detectó. O sea, lo que hace este método es separar a cada uno de los documentos, que como vimos ahí, los Mochi y Sinaloa es un documento. Entonces, lo vas primero tokenizar, que significa separar un palabra. va a decir los, el primer término, Mochi, segundo, y Sinaloa, el tercero. Lo mismo, acá México es un término y df es otro. Entonces, esta representación, cada fila va a ser un término distinto, que va a tener tantas filas como palabras distintas aparezcan en todo el corpus, o sea, en todo el data frame, o sea, en todas las columnas diferentes, o perdón, en todos los valores distintos que tengamos en el campo de lo que ellos. Y vamos a tener tantas columnas como documentos hayan. Entonces, acá, cuando vemos la descripción del tipo de datos, este que es el term document matrix, dice que tiene, que existen en ese corpus, 3548 palabras distintas que se usaron, luego de todas las limpiezas que nosotros hicimos, ¿no? Y documentos que ya sabemos que son 10.863. es el tamaño del data frame original. Y acá, lo que está, esto es una representación de una matriz super rala que está diciendo que el número de valores, digamos, de valores distintos de cero, son 20.318 sobre esta cantidad de celdas que tiene la representación, que la cantidad de celdas va a ser todos los términos multiplicados por la cantidad de documentos. ¿Bien? Entonces, de eso, solo hay 20.318 combinaciones con valores, como, digamos, en realidad va a haber un término y un número asociado a la cantidad de veces que aparece en ese documento ese término. Si es cero, ahí estamos diciendo cuando es esparso. Bueno, y acá explica que máxima term 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 sería el término no, esto no sé si la columna es el, bueno. Eso me parece que es la palabra más larga. Claro, es la palabra más larga, claro, pero más larga en el sentido que aparecen documentos distintos, pero me parece que van a estar así, porque me parece muy bajo 57. ¿Pero no es la longitud de la palabra esa? ¿Es 57 caracteres? No, puede ser, sí, puede ser. Yo tendría que validar. Bueno, ahora quería mostrarles esto, este mismo formato, lo que se hace acá es transformarlo a matriz. Y el formato matriz deja de ser esta representación rala, que es una representación comprimida, que en realidad lo que se hace es guardar donde hay datos. Entonces, ocupa mucho menos espacio en la memoria. Y acá estamos pasándolo a un formato denso, que voy a mostrarles los primeros 20 filas, o sea, los primeros 20 términos, y las primeras 100 columnas, que son los primeros 100 documentos para que vean cuál es el formato. Entonces, ahí está la primera palabra los, está indicando que aparece una vez en el documento 1, y en el 2, en el 3, bla, 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 documentos, no aparece. Acá está mía. ¿Se acuerdan que en el primero decía eso, los mochi, Sinaloa? Entonces el documento 1 tiene estas palabras. el segundo decía México y por ahí debe estar la palabra de F. El tercero dice México, ciudad. Bueno, entonces es así la representación un poco para que... Esto en realidad, como les decía, tiene 10.863 columnas. Entonces, con esa matriz se va a contar las frecuencias de cada uno de los términos. Acá, si ven, hay una suma de cada una de las columnas. Está contando cuántos valores distintos, cuántos, suma, claro, todos los números que aparecen en cada una de las filas. Entonces, lo que está indicando ahí es cuántas veces apareces en todos los en todos los documentos. Si ven, por ejemplo, cuando se hace la suma en la fila de los, va a contar acá uno más bueno, todos los documentos donde aparezca y el número que aparezca ahí. Entonces, esa va a ser la cantidad de veces que apareció ese término en absolutamente todos los documentos. acá en México va contando uno, dos, y así. Acá apareciste un número mayor, pasa que son textos muy chicos y es poco común que se repita la palabra. Y con eso mismo se genera un data frame pasando en la frecuencia que es lo que vimos y los nombres de las filas van a ser los términos. Acá tenemos el data frame. Entonces, acá está y está ordenado porque se los ordenó acá recientemente por la cantidad de apariciones. Entonces, sabemos que el término que más aparece es Argentina, el segundo México, el tercero Colombia, Buenos, España, Perú, Venezuela, China, Aires, de Buenos Aires, San, Salvador, Ecuador, Bogotá, Lima. Si alguno no es una ciudad o un país, no lo sacás acá. No, acá lo que está haciendo es ver cuáles son los términos más frecuentes. Esto lo escribieron los usuarios, entonces simplemente es para ver cuáles son los términos más frecuentes. Pero, así con esto tan simple que estamos haciendo, ya en los primeros términos estamos viendo países. Y sin agregar ninguna, porque está bien, me está diciendo que aparecen también ciudades, está bien, pero nosotros acá no pusimos ninguna lógica para seleccionar países, simplemente estamos haciendo un conteo de palabras. Igual podemos trabajar con las ciudades también. Acá está la visualización, un poco que aparece ahí, si queremos hacer un anu de palabras con esto, ahí está cargándose, y acá se genera, hay que trabajar un poco con los colores, porque ahí se está dibujando a medida que lo estamos mostrando. Y con el tamaño de la palabra es la relación en frecuencia, o la cantidad de la frecuencia que tiene la palabra en este corpus de distintos documentos. Y acá un poco lo que estamos comentando, gráficamente uno ve rápidamente de qué se trata lo que contiene ese campo, que uno de antemano esperaba que sean desde los que ya no parezcan países, pero en el campo, como decía, utilizando los textos de los tweets, ahí pueden surgir cosas interesantes, sobre todo si los pueden ir abriendo por diferentes agrupaciones que pueden con diferentes variables que pueden llegar a ser, como agrupar por país, agrupar por fecha, por hashtag, etc. Lo que hice yo, con la experiencia de la pregunta que me hicieron antes, es agarrar, bueno, voy acá en esta lista y voy viendo a, bueno, aparece Argentina, aparece México, Colombia, y ahí voy anotando, y acá con esto estoy cubriendo ya de los 10.000 casos, 1.300 que ya le estoy encontrando. Y acá de los 10.000, un 10% o más de un 10% o más de casos estoy identificando con México. Y así. Y voy tomando países. A medida que voy avanzando con esto, estoy, de última, empiezo a sumar, si me voy muy para atrás, quizás algún, acá había un, a ver, acá es Texas, me parece, France, bueno, pero aparecen 10 documentos, entonces, para este caso puntual de sacar países y después querer hacer algo con los países, sobre todo si los quiero agrupar, es interesante trabajar con lo que más tenga frecuencias, más repeticiones. Entonces, por eso, armar con este listado las palabras iniciales. Y ahí, rápidamente, yo agarré y anoté cuáles eran las que más aparecían en el listado de principal, sin haber hecho un análisis muy exhaustivo de mirar las primeras mil y nada por estilo. Agarré las primeras, no sé, veinte, y empecé a mirar. Entonces, apareció Argentina, México, Colombia, España, Perú, Venezuela. Voy poniendo todos los países que aparecieron. Esto que está acá, que es una expresión regular. Las expresiones regulares sirven para detectar ciertos patrones en los textos. En este caso, le estoy diciendo, bueno, quiero detectar dentro de un texto una palabra particular, y dentro de esas palabras sí aparece el texto Argentina, o, este es el símbolo de O, se aparece México, o, se aparece Colombia, o, se aparece España, y así sucesivamente. Entonces, con esta función, que es una extracción de texto usando una expresión regular, y esta es la que le estoy pasando, dice, en el caso de encontrar ese patrón, bueno, quiero extraerlo. Entonces voy a extraer alguna de estas palabras que está acá. Entonces, agarramos, agarramos esto. Ahora, apliqué la expresión regular. Entonces, acá tienen el resultado. en el primero de los casos, decía Mochis Sinaloa, como no, si bien es México, no lo tenemos dentro de las palabras, pero este que dice México de FECI, Ciudad de México también, Paraguay también, Argentina, Argentina, Ecuador, acá no lo podemos obtener, el de los gatos tampoco, San Salvador no, no está, o sea, no están las ciudades, Santiago Sur, Perú, bueno. Con esto, así simplemente, ¿cuánto podemos extraer? que tenemos 5.976 casos que se les pudo extraer el país, que eso representa un 55% de los 10.000, o sea, ya tienen como casi 6.000 casos para trabajar con esto simplemente, después pueden hacer varias iteraciones más, agregando más países, o considerando las ciudades que más aparecen, este y a esas luego asignarles el país correspondiente, ¿no? Uno podría agarrar un listado de ciudades de las capitales al menos, y ver si tienen algún match, sobre todo en los, o principalmente, bueno, exclusivamente diría yo, los lugares donde no se pudo extraer el país con esta expresión regular, porque si ya tenemos acá, la plata argentina, bueno, no me interesa tanto saber qué dice la plata, porque ya la detecta argentina. Bueno, salvo que ustedes quieren hacer un análisis particular de ciudades. Y luego, tengo este otro enfoque, que, acá lo que hice fue simplemente levantar un dataset que descargué que es un dataset que, sí, que descargué en internet, de listado de países en español, bien, acá tenemos este listado, a ver cuánto tenemos acá, aquí dice, 283 países con el ISOCOW, y a ese listado le apliqué las mismas transformaciones que les comenté recién, de sacarle los acentos, puntuaciones, puntuaciones, mayúsculas, y con eso, lo que finalmente hice, es generar una expresión regular, acá tenemos en países nombres, un vector, y lo que estoy haciendo acá es concatenar absolutamente todos estos países, y le estoy poniendo como separador de esa concatenación a el carácter este de país, y queda esto como si fuese un único carácter, y al final les pongo los paréntesis iniciales y final para formar la cadena esta que era la expresión regular que teníamos que había armado yo con los principales países que aparecían. Y si aplico eso, digamos, con la misma función de extraer con expresión regular en el campo de location, usando ahora esta expresión regular, sacando el lugar con los nombres de países que obtuve de una fuente externa, en ese caso se tienen, antes eran casi 6.000, 5.900, como 500 países más se detectan, 6.400 casos, y se llega a un un 59%. A ver si... Entonces, este es con el esquema este de usar una fuente externa, y con este el que usamos. como les decía, que como yo usé los términos más comunes, ya me estoy quedando con la mayoría de la cobertura, y con este método que incorpora más países, quizá me estoy... A ver, vamos a ver, acá, Santa Lucía, no la línea. El método original. Está bien, pero ves ahí, te trajo un error, porque eso es una ciudad, y no es un país. Y bueno, cuando trabajan con contexto, son métodos que tienen un cierto margen de error, digamos, recién cuando Santiago mostró el post-tagging, no es un método 100% exacto, tiene un margen de error. No son determinísticos, porque hay un modelo que tiene un error asociado, y uno entrena ese modelo, lo puede mejorar, pero hay, cuando uno analiza texto libre, puede encontrar cualquier cosa. Acá está Panamá. Claro, sí, sí, uno es así, es un campo abierto, y aparte, bueno, trabajando con datos, siempre van a tener un margen de error, siempre van a tener una clasificación que no es la correcta, no van a llegar siempre al 100%, y bueno, es un poco la tarea de lo mismo que el stemming que estaban viendo antes. Siempre hay un trade-off ahí, de decir, bueno, yo juro más, a medida que soy menos restrictivo, empiezo a traer algunas cuestiones con errores. Entonces, ahí hay un punto de decir, bueno, tengo que ver hasta qué punto tener más información de menor calidad, o tener menos información de más calidad. Tiene que ver con eso. Igual, de todas formas, acá estamos trayendo, en ese caso, era un caso puntual, tampoco va a cambiar mucho el análisis, y además está dando un supuesto país que aparece muy pocas veces. Pero sí aparecen estos algunos casos que están bien. Ah, ahí, está bien Puerto Rico, es otro país, pero bueno, no lo tengo yo dentro de los países, eso lo pueden agregar también, a ver si desaparecen. Bueno, es un poco la idea del enfoque que quería contarles, esto mismo pueden aplicarlo también en el campo libre de, digamos, del texto de los tweets. ¿Estamos? Una pregunta. les voy a compartir el código. Ahí por ejemplo tenías Puerto Rico USA, te lo reconoce como Puerto Rico en el Countries 2, pero por ejemplo, si tú dices a USA también como un país, ¿no? ¿Ahí qué haría? ¿Te lo reconocería como dos cosas, dos países? ¿Te lo reconocería el primero? No, no, y está bueno por eso, porque si uno pone la ciudad y pone el país, puede reconocerte alguno de los dos y tenemos que hablar. Lo que va a hacer es, en la expresión regular que se puso, ahí aparece un listado de palabras y va a devolver la primera que aparezca. Entonces, por eso estaba bueno de poner Argentina que era la que más veces aparece, entonces está bueno ordenar por orden de términos para que aparezca el término más frecuente. Perfecto, gracias. Buenísimo, Leo, yo fui una de las que te preguntó el tema de los países simplemente de otra manera, pero llegué más o menos al mismo orden, Argentina, México, etcétera, etcétera. Loca, bueno, buenísimo. Sí, sí, bueno, no habíamos visto todavía esta clase y está bien, sí, la forma que lo hicieron es correcta, la idea es poder limpiar el dataset, es el enfoque usado a partir de lo que vimos hoy en clase, pero cualquier otro enfoque también es valioso. sí, nosotros hicimos algo parecido, pero nos trajimos como las estructuras regulares más frecuentes y nos armamos un diccionario aparte en un CSV, un poco más manual que eso, pero también llegamos más o menos a algo parecido, o una estructura similar, aunque sea. Genial, bueno, sí, es, de alguna forma es más o menos así, lo único por ahí novedoso que tiene esto es que descontar el, ver los términos más frecuentes para armar ese diccionario a partir más de los datos, ¿no? novedoso. Novedoso.